¿Qué es la aceituna? Yo creo que la gente ahora piensa, cuando hace cualquier comida, piensa en pedazos de productos y nadie piensa en aceitunas y las aceitunas sabes que combinan perfectamente bien con todo porque es una cosa curiosa, tienen todos los sabores básicos, entonces la podemos mezclar con carne, con carnes curadas, con carnes secas, con mojama, con cualquier tipo de verdura, con cualquier tipo de hortaliza, pescaos, o sea que se puede poner con absolutamente todo y es muy agradecida. Entonces el aceituning lo que estamos intentando hacer es ponerle esos productos que están ricos, que marinan bien con la aceituna y hacer un plato principal que sea la aceituna la protagonista, pero que tenga muchos matices. Pero todo esto con aceitunas de mesa, o sea no hacemos nada súper extraño, lo puede hacer cualquiera en casa. Coges un bote, lo pillas y haces lo que te dé la gana, un poco, la verdad es que está curiosa y luego puedes hacer cositas picantitas, a uno le gustan a lo mejor, por ejemplo, ¿te gustan los boquerones en vinagre a ti Elena? No, pero no gustan. Pues mira, aceituna, boquerones en vinagre, incluso trocitos de arenque, le metes manzana, cosas que estén fresquitas y te haces tú tu propio aliño. Le puedes meter licores, hay veces que utilizamos vermuz, PX, o sea utilizamos absolutamente de todo, jengibre, sojas, utilizamos de todo y están increíbles, más de la boca agua. Ya te veo Sergio, estás disfrutando, dándome la definición de todos los sabores de la aceituna, realmente ¿cómo le sacas partido a esto? Hombre, ¿sabes lo que pasa? Es que lo tiene y es que miramos para otro lado, tú date cuenta, tenemos cosas súper buenas que vienen a buscar las de todo el mundo, los rusos se vuelven locos con nuestras aceitunas, en Estados Unidos, en todos los sitios y nosotros que las tenemos parece que las dejamos de un lado y hay que consumir más aceitunas porque la aceituna es buena, es agradecida y lo que decías tú, las pides en todos los lados. Es algo rápido de comer, es algo que ya tenemos que tener en nuestra despensa y en un momento arreglas cualquier cosa, yo sé, una ensaladilla rusa normal y corriente, tú le metes bien de aceituna, está mucho más potente un pescado, haces un atún a la plancha, le haces un picadillo de aceitunas negras con lo que tú quieras, se las pones por encima, o sea que como ingrediente o como plato principal, es que vale para todo. Me imagino que tendrás la patente de todo esto, tú, tiene una variedad increíble, es difícil dar la patente a todo, porque Andrés me ha estado mostrando, Néstor, por ejemplo, tiene la de Sevilla, tiene la de Granada, cuéntame. Bueno, sabes lo que pasa que como se puede hacer de lo que tú quieras, pues nos dijeron hacer algo para Andalucía, coño, ocho provincias, ocho ingredientes, entonces pues hemos pensado, ¿cuál es un ingrediente que en Granada? Vamos a hablar de Granada, por ejemplo, ¿qué hay? Costa tropical, que es algo como muy de allí, ¿no? Aguacate, mango, hay veces que hemos hecho unas aceitunas con una vinagreta de mango impresionantes, ahora estamos haciendo unas con aguacate, un poquito como si fuese un guacamole, ¿no? Echándole la cebolla, más o menos los ingredientes los mismos, pero mezclado con aceitunas, entonces tienes un sabor como muy potente, y la aceituna como potencia absolutamente todo, el aguacate está más bueno, rico en ácido oleico, que sabes que es muy bueno para todo el colesterol, aguacate encima de aceituna, fibra, que tienes de todo, o sea que yo lo veo que está muy correcto, y hay que darle un poquito a la imaginación. Qué arte tiene, de verdad, me ha encantado conocerte, porque hemos aprendido mucho gracias a ti, porque es una cosa que llevas totalmente la razón, que ponemos en la aceituna, pelada y montada en un platito, con todas las cositas que se pueda hacer con ella, pues fíjate que voy a quedar yo en casa con los invitados, cuando pongas yo una mesa con esta variedad de ensaladas de aceitunas, vamos, divino. Bueno, pero es que también estás, pero hasta solas, simplemente con aceite, pimienta y un chorrillo de vinagre también están buenas, o sea, o solas tal cual del bote, que me gustan a mí, pero quizás esto es darle un punto plus, ¿no? Le estás dando un poquito más de calidad, y las cosas cuando te las curras un poquito más, parece que te las comes con otro tema, no abres solo un bote y lo pones, sino que abro el bote y me lo curro, y le pongo mis cosillas, yo qué sé, hasta incluso cuando me ha sobrado a lo mejor jamón, así que se queda más seco, lo frío, lo seco lo mezclo con las aceitunas, impresionante. Dados de queso, los mezclas con almendras, dados de queso aceitunas, le echas el aliño y eso está impresionante. Es una manera de comer algo diferente, texturas diferentes en un bol. Ya sabemos que en la casa no puede faltar ni el aceite de oliva ni las aceitunas, ¿eh? Porque estamos socorridos en cualquier momento. Gracias, Sergio, eres genial. Gracias, Elena. Hasta luego.